Al golpe del remo Y solloza mi alma Por tantos pesares Mi amor angustiado Y llorando te llama Y te hallas muy lejos Y sola, muy sola Se encuentra mi alma Cansado viajero Que tornas al puerto De tierras lejanas Extraño piloto Condujo tu barca Sin vela y sin ancla ¿De qué región vienes Que has hecho pedazos Tus velas tan blancas? Y tú estás cantando Yo vengo trayendo La muerte en el alma Yo soy el viajero Que alegre de Guaymas Salió una mañana Llevando en mi barca Llevando en mi barca Como ave piloto Mi dulce esperanza Por mares innotos Mis santos anhelos Hundió la borrasca Por eso están rotas Las velas y traigo La muerte en el alma Por eso están rotas Por eso están rotas